Siempre me apoyó, no importa su dolor, no importó, pero ella me apoyó, me apoyó en todo lo que yo necesité. Y es por eso que llegó al éxito, porque fue una persona sumamente decidida, sabía lo que quería y sabía lo que hacía. Y me letó que ella sabía que ella es una gran mujer. Es hermoso de escuchar que la gente cambió mi vida, que la gente me ha enseñado mi vida. Me ha enseñado mi vida, que la gente me ha enseñado. Y si me ha enseñado una completamente diferente, eso sería bueno con ella. her strength and how she never gave up for us my mom actually came to see this man or woman because it was their dying wish and that just makes me feel so happy she is my hero todo lo que ella hace es wow